Llegaron con la puntualidad de un reloj de Londres a la casa del embajador del Reino Unido en Bogotá, una y quince en punto de la tarde. El príncipe de Gales y la duquesa primero estuvieron con Juan Valdés. Se interesaron por cada uno de sus productos. Foto va, foto viene. Y hacia adelante, luego muestras del Ministerio de Comercio. Y al igual que en la primera parada, con atención, dedicación y mucho cariño, observaron, preguntaron y hasta degustaron. El recorrido tuvo un parón especial en FINDETER, donde conocieron el programa, ciudades sostenibles y competitivas. Visitaron Manizales, Pereira y Barranquilla. El príncipe estuvo con el presidente Arboleda y cada uno de los alcaldes. Y la duquesa, por su parte, conoció el programa, guiada de la mano de Lucas Jaramillo, de Banca Internacional. ¿Qué habló con la duquesa? Porque el recorrido fue largo. Bueno, la duquesa estaba muy, muy interesada sobre todo el tema de ciudades sostenibles. Le encantaba porque con el príncipe también le gusta muchísimo. Preguntó por todas las ciudades, por supuesto. Le encantó también al final que FINDETER estuviera tan presente en este tema. Pero unos y otros, ¿qué hablaron con el príncipe y la duquesa? ¿Usted habló con el príncipe? Sí, claro. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dijo? El príncipe le llamó mucho la atención en un proyecto que nosotros venimos manejando de bosque modelo para el mundo. Y valoró muchísimo la riqueza hídrica del eje cafetero. El príncipe estuvo interesado en conocer cómo era que enfocábamos la producción del café para el resto del mundo. Él nos decía que en Inglaterra toman uno de los mejores cafés del mundo y que han probado y que abrieron una tienda de Juan Valdés, que eso le parecía muy especial. La duquesa también estuvo interesada en el stand de Barranquilla. Bueno, a la duquesa la invitamos al mejor carnaval del mundo, el de Barranquilla. ¿Qué te dijeron? ¿Qué preguntaron? Bastante cordiales y preguntas muy simples, que si teníamos mucho calor, que si estos elementos habían sido fabricados por nosotros. Muy sorprendidos por la vistosidad de las figuras del carnaval. Interesados también en la fecha, preguntaron que cuándo era el carnaval de Barranquilla. ¿Qué le regaló a los príncipes? Un libro del carnaval de Barranquilla y café. Café. Ah, algo más. El plan Maestro de Manizales. Y en el marco de esta histórica visita se firmó el plan de espacio público para la capital de Risaralda. Hoy se firmó la parte ya contractual para poder empezar el proyecto y la idea es tenerlo terminado antes de las elecciones. Al final una muestra de ovejas y productos de lana que se robaron el corazón de la visita real. ¿Qué les preguntaron? Eh, nos dijo que como, como hablábamos. A mí me preguntó cómo me llamaba. ¿A ti qué te preguntó? A mí me preguntó mi nombre y la edad. ¿Qué le dijiste? Que mi nombre es Jason Alejandro Pérez Acosta y tengo 10 años. Ah, bueno. Gracias. De nada. Gracias.